qué tal amigos de obras limpiarías que aquí también te mira lo que me encontré a un selfie de omega 00 estamos aquí con el punto que nos va a mostrar bonito el gimnasio y su filosofía que trae acompáñanos en qué tal banda de un selfie de omega 00 y mira lo que me encontré soy jacetán y estamos aquí para ustedes para que vean que todavía incluso en este confinamiento todavía hay movimiento hay movimiento que va más allá de la capacitación física tenemos aquí alex amorano y adulto y a su hijo que son maestros de disciplinas pues digamos un poco comunes pero vamos a profundizar un poco más y pues ahora vamos a empezar con el inicio por ejemplo vamos con Alex ¿cuáles fueron los inicios de tomar el arte marcial con esa seriedad que exigen con esa seriedad que exigen este y después transformarlo ya en una maestría para seguir pasando a la a la gente que se interese bueno pues una maestría espero que nos acercase las vidas para considerar que ya llegamos tan lejos somos unos entusiastas del arte marcial yo inicié desde muy pequeño yo creo que me movieron como a mucha gente pues películas, series este complejo en miñera, superhéroe, etcétera me fui iniciando primero en las artes marciales chinas practique Wushu y una disciplina que es como un híbrido que se llama do sheng kung fu, muchos años, también tomé al inicio como casi todos los niños en cursos de verano taekwondo y karate es una faceta deportiva desde niño siempre me gustó ya posteriormente estuve practicando muchos años esta que les digo que es un híbrido que se llama do sheng kung fu y le mando un saludo a más director saludos que en ese término simple es una especie de híbrido entre los shaolin y el himalama o el kenpuk karate después se tuvo que ir de la ciudad me quedé con un perrito sin dueño mucho rato hasta que encontré la disciplina que actualmente sigo practicando y ahora comparto con algunos alumnos saludos a C.C. Luis Montenegro saludos que son básicamente dos disciplinas y sus subpartes que se desprenden de ellas mismas que son el kenjutsu que es la esgrima japonesa, técnicas de la espada, literal esta es la traducción, kenjutsu y el karate en su forma tradicional es decir no orientado tanto al ámbito competitivo sino al ámbito como de la defensa personal, el fortalecimiento profundamente y pues también en un mundo ideal o en un caso idóneo la formación de buenas personas y también aquí tenemos una persona que pues aporta valor a la comunidad ¿no? porque está generando empleos y aparte está pues combatiendo un poco esta situación que estamos enfrentando ¿no? porque pues él tiene aquí su academia como ven ustedes y pues tiene el deseo también de entrar a las casas a través de la tecnología y tenemos a Bruno que nos va a hablar un poco de sus inicios, sus intereses sobre las artes marciales y cuáles son sus inspiraciones y hola que tal ¿cómo están amigos? un saludo pues si mira yo también creo que hoy combinamos mucho esa parte de empezar desde muy pequeños una real que a mi me motivó también fueron las peleas que veía yo a través del cine en aquellas épocas que me veía en las peleas de Blue Ring el mejor exponente de su arte ¿no? llegar a tener hasta su propia disciplina creada, mejorada y perfeccionada por él mismo entonces pues este tipo de artes marciales yo creo que como prima dice el profesor todos nos vamos motivando desde pequeños posterior a ello empecé a tomar la disciplina del karate como tal y pues si realmente el karate en su esencia deportiva te da más que otra situación te da algo que se llama de carácter formativo claro genera ciudadanos mejores, mejores hermanos, mejores personas, mejores padres mejores personas en lo general entonces esa parte de la formatividad que da el arte marcial fue lo que a mi me impulsó a seguir haciendo me enamoró, me atrajo, como lo decía yo hasta cuando con el profesor llegamos a cinta negra cuando dice mi profesor es tu primer paso para empezar a aprender la cinta negra no es el final el final como se ve pues en esas imágenes ¿no? sintomatográficas aparte tiene ideologías, digamos que errónea claro llegar a la cinta negra solamente es como la primera parte del acceso al verdadero arte del arte marcial ¿no? pero pues de ahí yo me desprendí por la parte de la ahora sí que la adrenalina es tan joven ok yo me gradué de cinta negra me mandan a los 17 años y desde ahí empecé con el full contact equipoxi ok buscando todavía una gama más ¿no? esa más intensa más ya que ahora que tradicional al ser un grado formativo pues hasta en competencias tiene cierto reglamento donde te debes mantener muy a la parte cultural ¿no? muy bien a hacer eso pues como se voy a los deportes de contacto o de más alto contacto hasta llegar ahora a la equipoxi a las artes marciales mixtas y pues ahorita llegar a los logros que es nueve meses campeón nacional ok hay una categoría de súper completos diez años invicto y esperamos que así sigamos otro año más así es ya lo saben amigos seguimos aquí en la academia del mundo que también forma y también aquí con Alex que forma pero en otra academia de espacios públicos bueno no , sonido en ya ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Yo me siento bien, a mí me ayudó, yo fui un chico que crecí en un barrio como Tapalapa, donde la parte del entorno social tiene sus cualidades, tiene sus aspectos, muy comunes como en cualquier otra parte de nuestro país. Ok. Entonces, al tener esa formación a través del entorno social, busca padre, mamá, alguien, busca una manera de alinear ese gusto, pero que no se enfoque a un lado malo, ¿no? Claro. A la izquierda. Entonces, lo enfocas al lado positivo y empiezas a crecer. Sí. Empiezas a aprender, empiezas a razonar. A atracar. Y empiezan a aparecer los lugares y las situaciones, como dice el Geth, ¿no? Cuando te comprometes, el universo conspira para ti. Y en este caso, conspiró para ti, para que tú de alguna manera dijeras, esto yo sí lo quiero transmitir. Esto es probable que, pues es difícil, no es un camino fácil, ¿no? Pero esto puede ayudar a formar, yo por ejemplo, en este caso con tu hijo que tenemos aquí presente, perteneciente también a la academia, puede generar este, este pequeña semilla que te deje muy bien, ¿no? Muy bien. Porque sí, como dices, el punto de quiebre es, pues ya tengo estas técnicas y pues puedo utilizarlas a mi conveniencia y a mi egoísmo. Y eso es lo importante, yo creo, del arte marcial. Y pues aquí tenemos también a Alex que igual, este, entró en varias escuelas, este, empezó a ver, pero también yo creo que pasó ese mismo estado, ¿no? Este, esto es lo que quiero transmitir, yo quiero ver esto. Y, y pues tal vez esa contribución que tienes. Te platicamos un poco de esto. Pues mira, así como puntos de quiebre yo creo que podría mencionar varios, pero coincido con con lo que en algo. Primero empieza esto con un, con un gusto, ¿no? No, o sea, un amor. Yo, yo en ningún momento. Bueno, yo he tenido dos grandes ocasiones que me hubiera estado en buscar y esto. Ok. Ahora no entiendo los otros otros que me preguntan, pero yo soy músico. Así es. No, 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 ni, ni siquiera me refiero a los otros otros que me entienden como trabajo. Sí, no, yo soy músico. No, 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 no. ¿Puedo mencionar un posible punto de quiebre la primera vez que hace rato lo referí? Uh-huh. Este, ya me había involucrado muy de lleno en esta disciplina llamada Shengoku y de repente ¿qué es lo que hizo en la ciudad? ¿Cin? ¿Cin? ¿Cómo estás? Me marcó, me impactó. Me quedé como un perrito sin dueño un rato porque era una disciplina muy completa. Entonces, a veces yo me sentaba en los lugares y veía lo que hacía. Ah. Muy satisfecho. Yo era completa físicamente, pero también en la parte de espiritual, de la formación, de la meditación, hasta hacíamos un poco de yoga, leíamos libros, este, y cosas que de repente también se dejaban un poquito de lado. En algunos lugares, entonces yo me sentía muy contento ahí hasta que se me va, ¿no? Ah, sí. Pero además de que se me va, yo de repente, o sea, llegué a ser el aluno más avanzado, pero después ya no, porque piensas que la novia, bla, bla, bla. Entonces, pero yo lo mencionaría como un primer punto de quiebre de quedarme en algo que era tu tipo. Y luego es, este, propio, ¿no? Sí, porque luego tenemos ese anclaje, ¿no? Pensamos que, pues, esa eternidad o, bueno, por ejemplo, nuestro hijo va a estar siempre ahí, o nuestra novia. Y, pues, como siempre, este, compartirles que también seguimos un poco el sendero de aquí, de los dos maestros un poco, practicamos un poco. Este, es de esa, de dar todo, ¿no? No, ahorita, en este momento doy todo, porque yo no sé qué va a pasar mañana, ¿no? Esa incertidumbre. Entonces, perdón. Entonces, ¿eh? Entonces, cuando me caí sin eso, la siguiente vez que volví a encontrar un lugar en el que yo me sentía, pleno, en Montenegro, ya no me desmayé. Ya no dejé que nada me separara, me descuidara, nada. Yo, originalmente, hacía esto para mí. Yo, este, tuve incluso oportunidad de compartir con algunos amigos, pero lo hacía como por diversión. Este, un poco de lo que sabía de otras disciplinas. O, a veces, pues, con otros amigos practican, ya sabes, con las caritas, ¿no? Sí. Es que era un poquito amistoso, pero lo hacía para mí. Sí. Sin embargo, cuando yo llegué al primer equipo, sienta amarró en las disciplinas que actualmente imparto, este, el sensei nos dijo a algunos, porque no fue con todos, algunos nos dijo, si ustedes quieren recibir su cinta negra, tienen que empezar. Gracias. Sí o sí. ¿No? Este, pues, no sé, me imagino, o me quiero imaginar que a lo mejor vio algo en algunos de nosotros, porque nos lo exigió y uno con todos fue así. Ajá. Así fue como empezó a hacer el calvario de aquí en la ciudad de Toluca. Ya lo sabes, amigos, hay unos domingos. Ya hace ocho años, como nueve, ni qué sé. Ajá. Este, sí más o menos como ocho años, eh, tiene ese grupo. Y he aprendido mucho a través de compartir lo que sé. Así es. Entonces, el punto de quiebre fue primero perder algo y después volverlo a encontrar. Y compartirlo. Sí, porque, como dicen, soy feliz, pero si me quedo en mi egoísmo, pues no, no comparto, por ejemplo, la belleza de sentir un entrenamiento intenso y la aliviania, ¿no?, que tiene después, que ya, por ejemplo, en mis otras actividades me voy comportando con esa disciplina, ¿no? Ya lo saben, amigos, seguimos aquí con el Bulldog y con Aces, hablando de artes marciales de formación y de este ejercicio que necesitamos incluso aquí en esta pandemia. Bueno, seguimos.